XC One Xavier J Swing Y tu grupo De Rubin Revilla Me duele tanto Saber que tú te casarás mañana Que dormirás con él todas las semanas Y me pongo celoso Que va a acariciar tu piel Me duele tanto Saber que en realidad alguien tú amas Que dormirás con él todas las semanas Y mirar en tus ojos el amanecer Tu carita de niña Muy linda y traviesa A cualquiera enamoras Mi linda princesa Tu carita de niña Muy linda y traviesa A cualquiera cautivas Mi linda princesa No sé No sé Si puedo aguantar Mírate con él Me linda Me linda La princesa del PON Me linda Mi amor platónico Me linda La princesa del PON Me linda Mi amor platónico No sé No sé No sé Si puedo aguantar Mírate con él Dale que se Swing Me duele tanto Saber que tú te casarás mañana Que dormirás con él todas las semanas Y me pongo celoso Que va a acariciar tu piel Me duele tanto Saber que en realidad Alguien tú amas Que dormirás con él todas las semanas Y mirar en tus ojos El amanecer Tu carita de niña Muy linda y traviesa A cualquiera enamoras Mi linda princesa Tu carita de niña Muy linda y traviesa A cualquiera cautivas Mi linda princesa No sé No sé No sé Si puedo aguantar Mirarte con él Ve linda Ve linda Le linda La princesa del pool Ve linda Le linda Le ama platónico Ve linda La princesa del pool Ve linda Le ama platónico No sé si puede aguantar mirarte con él Belinda